Esta noche aprueban los diputados la reforma a la ley de la industria eléctrica, el proceso de renovación de los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el senador Cruz Pérez Cuellar. Y en el estudio platicaremos con el precandidato al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, sobre sus propuestas para enfrentar la pandemia en la entidad. Comenzamos desde las cámaras. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que modifica la ley de la industria eléctrica con 304 votos a favor y 179 en contra y 4 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica, iniciativa preferente enviada por el presidente de la República a principios de febrero. Tras una discusión que se alargó por más de 16 horas de debate en formato semipresencial, los legisladores vieron sus argumentos. Así se expresaron los diputados de oposición. Ningún sistema eléctrico en el mundo pone por adelante el combustible y el diésel que alternativas más económicas y más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál será el resultado de este cambio caprichoso en la ley? Energía eléctrica más cara y más contaminante. Omite e ignora la voz de los expertos. Simula un parlamento abierto en donde como siempre, como siempre simula oír y no le mueve ni una coma al dictamen. Por su parte, diputados a favor de la reforma argumentaron. La ley como está actualmente restringe el margen de actuación de la empresa productiva del Estado. La obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de sus propias finanzas públicas, en detrimento de su desempeño empresarial y de su eficacia competitiva. Vamos a reformar la ley para que se garantice también la estabilidad de la tarifa eléctrica. Vamos a limpiar el sector energético nacional. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto puede que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo que influye en materialmente todas las actividades de la vida moderna en la sociedad. Sus decisiones influyen desde el momento en que aprendes la radio, televisión o cuando realizas una llamada a través de un celular. Vamos a platicar con el senador Cruz Pérez Cuella, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, precisamente sobre los cambios en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay una gran controversia respecto de mantener o no mantenerla como un organismo autónomo. Yo creo, o soy de los que piensan, que debe de conservarse por las facultades que tienen. Y hay mucha polémica sobre todo esto que se habla de los organismos autónomos. Yo sí creo que hay muchos organismos que deben de revisarse, pero sí hay dos o tres que debemos de conservar. El caso de Elifetel es uno de ellos. Y recientemente tuvimos esta reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía, que tengo el honor de presidir, en donde en comisiones falta ver qué dice el Pleno, pero prácticamente todos rechazamos la propuesta que envió el Ejecutivo de dos comisionadas y que ha generado obviamente mucha polémica y se ha comentado mucho este tema. Y yo creo, honestamente, que el presidente está valorando esto, porque esta propuesta que nos llegó venía precisamente del Ejecutivo. Es decir, a pesar de lo que ha expresado, el Ejecutivo ha cumplido con la ley y nos ha enviado su propuesta. Ahora, en comisiones no la aceptamos. Se consideró por la mayoría de las senadoras y los senadores de todos los grupos parlamentarios, casi, salvo el PES, que sí votó a favor. Todos los demás nos pareció que las comisionadas, las aspirantes, perdón, a comisionadas, que merecen todo nuestro respeto, no quisieron optar por tratar temas complicados. Y yo creo que eso provocó que la mayoría decidiera no darles el visto bueno. Tener un IFTL fuerte, que no tenga compromisos con ninguna compañía, es decir, que respeten el tema de que es un asunto de interés público y que se ponga el interés público por encima de cualquier interés privado. No es un tema sencillo, es un tema bien complejo. Y cada día va a ser más, como bien lo dices tú, porque está avanzando muchísimo la tecnología, el uso del Internet. Y si a eso le agregamos todo lo que está implicando la pandemia, entonces el papel del IFTL va a ser fundamental en todos estos temas, en este particularmente. Y creo que por eso el Senado tuvo esta decisión, pues, de poner un alto a estos nombramientos y vamos a ver qué sigue ahora con las nuevas propuestas que mande el Ejecutivo. El Comité de Evaluación que gestiona la selección de un comisionado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones no logró en una primera instancia seleccionar a la candidata para presentarla al presidente de la República, quien a su vez la enviará al Senado de la República para su ratificación. Sin importar esto, los senadores no tendrán ningún impedimento para designar al presidente de ese instituto. La conformación de este organismo es vital para desahogar tareas como la neutralidad de la red, primeras subastas del espectro de 5G, entre otros preponderantes. El proceso de selección ya se inició, pero podría postergarse hasta antes de Semana Santa. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy quiero platicarte de algo que sinceramente me tiene muy preocupada, porque lo único que está sucediendo en el legislativo es que se repiten los errores del pasado y de manera grave. Tú te acuerdas seguramente del Profeproa, un momento muy difícil que tuvo que resolverse en la administración pasada y que se fue acumulando desde la administración Fox y durante la administración Calderón. Por eso me llama mucho la atención que esta iniciativa, siendo de Morena, no considere dónde tuvo un origen en esas épocas conservadoras de las que siempre hablan y qué consecuencias tuvo, porque justamente el gremio más afectado en ese momento fue el de los trabajadores de la educación. Llegaron a ser poco más de 300 mil trabajadores de la educación que no podían pagar los créditos de nómina que les endosaron todas las OFOMES no reguladas. De hecho, de eso derivó un cambio importante en la ley de organizaciones auxiliares del crédito para prohibir la famosa cobranza delegada. Y ahora resulta que por instancias de algún senador sindical, así lo voy a decir, me ha llegado no sé a quién, vuelven a revivir esta figura que lo único que hace es desproteger a los trabajadores. La verdad es que si uno revisa la regulación en materia de préstamos de nómina que tienen tanto los bancos como las OFIPOS, las cajas de ahorro, está súper regulada, muy bien controlada por el Banco de México y por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque de lo que se trata es que no sobreendeuden jamás al trabajador. Segundo, esos créditos y esa cobranza delegada, lo único que facilitó fue compra de plazas, ni más ni menos. El trabajador era el último que se enteraba que su líder sindical y su sección les endosaban a firmar ese crédito de nómina junto con el administrador o el oficial mayor correspondiente de la dependencia o de la sección sindical, y les descontaban de tal manera cada mes su salario con tasas que llegaron a ser de 110%, que llegó a ser impagable la deuda. En 2013, de hecho, el Congreso tomó cartas en el asunto y en el presupuesto destinaron un fondo de 7 mil millones de pesos. Todo el mundo lo conocimos como el profeproa. Y resulta que ahora, Morena, que está comprometido con las causas de la democracia sindical, lo echa por la borda. Eso no es piso parejo. Eso es proteger a un sector que sabe muy bien cómo hacer negocios. ¿No crees tú? Yo pongo este tema bajo la lupa, desde las cámaras. Gracias, Alicia. La entrada de la primera mujer titular de la Reserva Federal, Janet Yellen, podría establecer nuevas políticas para concretar las medidas de intercambio de divisas. Para hablar de esto, Claudio Ibet García entrevista al especialista en Comunicación y Derecho Parlamentario, Brenda Calderón. La reforma a la Ley del Banco de México es un tema de alta importancia a nivel nacional. De ello, reflexiona la especialista en Comunicación y Derecho Parlamentario, Brenda Calderón. La reforma a la Ley del Banco de México aprobada por el Senado de la República y que se está actualizando en este momento en la Cámara de Diputados abre una posibilidad de diálogo entre el Gobierno de México y la administración, la nueva administración de Janet Yellen como titular de la Reserva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay un momento importante de interlocución entre los dos países. El contexto de este tema tiene sus orígenes en decisiones tomadas en el país vecino desde hace casi una década. En 2012 hubieron decisiones unilaterales que fueron ratificadas en el 2014 en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en la Reserva Federal de Estados Unidos y de manera unilateral se impidió que en Estados Unidos se absorbieran los dólares los dólares generados por migrantes mexicanos que querían repatriar a México. La intención es la búsqueda de legalidad y transparencia en este ámbito. Lo que se pretende ahorita es que haya un cambio en la política financiera y en la política económica para que estos dólares puedan ser contemplados, asumidos en la Reserva Federal de México y trasladados a Estados Unidos de manera limpia, de manera transparente y de manera legal vía la reforma al Banco de México. Brenda Calderón, especialista en Derecho Parlamentario, concluye el respecto de la reforma a la Ley del Banco de México. El Banco de México es una institución con autonomía pero no está fuera del marco legal ni del marco constitucional de nuestro país. Claramente la voluntad del Congreso de la Unión fue que tuviera una autonomía acotada es decir, Banxico no puede convertirse en una especie de actor extraterritorial en donde no participa en el sistema constitucional ni en el sistema legal de nuestro país. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya porque al regresar estará con nosotros Raúl Morón, precandidato de Morena al gobierno de Michoacán y nos va a platicar sobre sus propuestas económicas, políticas, sociales y de seguridad. Tenemos propuestas específicas que en su momento hay que hacer pero sí necesitamos aprovechar todas las capacidades y la ubicación estratégica que tiene Michoacán dentro de las que se encuentra el puerto para poder jugar un papel todavía más protagónico tanto en el país como en el Estado y obviamente pues que todos estos beneficios también permeen en la sociedad de Lázaro Cárdenas y permeen en la sociedad de Michoacán. De Chucándiro, Michoacán, donde el padre Pistolas echa sermón, esta noche nos visita el maestro Raúl Morón. Ya fue diputado y en Morelia presidente municipal. También estuvo en el Senado y como maestro en la lucha sindical y no lo hizo mal en tanto camino andado. Recibamos pues esta noche a nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí en el foro de desde las cámaras y nos acompaña esta noche Raúl Morón quien es precandidato de Morena al gobierno de Michoacán y vamos a platicar sobre sus propuestas para enfrentar la pandemia y las repercusiones económicas y sociales. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, ¿cómo estás? Adriana, buenas noches, qué gusto estar aquí contigo. Estamos aquí muy contentos a tus órdenes. Pues eres precandidato a un estado importante de la república. ¿Por qué votar por Morón? Bueno, nosotros hemos mostrado Adriana una forma diferente de ejercer el poder. Ya tuvimos una experiencia en Morelia, la capital de Michoacán y en esta gobernamos con absoluta honestidad, con absoluta transparencia, 100% el primer año, 100% el segundo y este que viene va a ser el 100%. Entonces, cercanos a la gente, atendiendo las demandas, las necesidades de la gente. Entonces, nosotros estamos proyectando una visión totalmente diferente de ejercicio del poder que tiene que ver con reivindicar los valores, los principios de la ciudadanía, de la sociedad toda. Y bueno, la gente ha visto que este ejercicio, esta forma diferente es más asequible para la gente y también toma en cuenta la opinión de la gente y resuelve los problemas de la gente. Entonces, por eso la gente en Michoacán está muy entusiasmada porque lo que hicimos en Morelia se conoce en todos los municipios del Estado y algunos municipios del país y la gente está con la idea de sí respaldar esta propuesta que no es otra cosa más que poner en práctica el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán partiendo de Morelia. Eres un precandidato con mucha experiencia, has sido diputado local, has sido senador y bueno, alcalde de la principal ciudad de tu Estado. Ya estás probado, no eres una persona que llegue a conocer el Estado o que llegue por primera vez a recorrer los municipios. Como bien dicen, ya eres un precandidato probado. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a tu Estado y cuál es tu plan para resolverlo? Fui también dirigente sindical Adriana y fui presidente del partido del PRD cuando ganamos por primera vez el gobierno de Michoacán con Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, sí hemos recorrido el Estado, el municipio que al menos he visitado es 10 veces cada municipio y en todas partes hemos hecho propuestas compartiendo la visión que tenemos desde entonces y que prevalece hasta ahora. Michoacán enfrenta, Adriana, problemas estructurales muy complejos. El tema económico es un problema fundamental, no hemos encontrado la manera de detonar el desarrollo económico en Michoacán y hay un equipo, hay equipos que están trabajando cómo podemos atender este problema, pero también con lo económico está el problema financiero que tiene Michoacán, una deuda muy grande que es necesario estudiarla para ver cómo le damos viabilidad al nuevo gobierno y cómo enfrentamos los compromisos y también cómo tratamos esa deuda para que no nos detenga y los compromisos no absorban el presupuesto general del Estado. Tenemos el problema de la inseguridad que es un problema complejo también que me parece que si actuamos junto con la sociedad podemos también encontrar maneras de irlo resolviendo poco a poco y darle así posibilidad a la gente que invierte que pueda pensar en Michoacán que piense en cada uno de sus municipios con certeza, con seguridad y con condiciones óptimas para invertir y generar así empleos porque no hay otra manera de impulsar el desarrollo y hay otra dificultad también que es mucho desencuentro con diferentes sectores de la sociedad los estudiantes los maestros los indígenas los trabajadores de diferentes sindicatos etcétera que creo que no han encontrado interlocución adecuada no ha habido una mesa franca transparente de diálogo honesta de diálogo que permite encontrar solución a los problemas que están planteando y entonces se han confrontado mucho con el gobierno y me parece que este tema porque aparte yo fui dirigente sindical soy sindicalista creo que le entendemos también y podemos encontrar maneras de encontrar solución a los problemas que presentan los diferentes grupos de la sociedad en Michoacán entonces son problemas complejos pero creo que si hacemos uso de la inteligencia de la capacidad de la experiencia de las michoacanas y los michoacanos podemos encontrar solución a todos los problemas no hay nada que no tenga solución el asunto es ver cómo creamos visiones diferentes formas nuevas de enfrentar estos problemas y encontrar soluciones asequibles al momento que estamos viviendo Raúl pudiéramos hablar que estos diferentes sectores jóvenes campesinos empresarios han estado o se sienten abandonados por el estado y tú serías esa voz que los acogería y que además mediaría entre ellos claro es que en michoacán nos hemos confrontado mucho Adriana hemos tenido muchas décadas donde se enfrentan partidos políticos o diferentes sectores de la sociedad no tienen posibilidad de encuentros virtuosos que permitan que se unan los michoacanos y encontremos solución a esos problemas entonces hay un deseo hay un anhelo hay una ilusión de los michoacanos de que este michoacán se encuentre unido y nosotros estamos acompañando ese anhelo estamos auspiciando espacios de diálogo para que esto se concrete y todos estos sectores que seguramente tienen propuestas de cómo enfrentar la solución a sus problemas que en particular tienen de acuerdo a la estratificación de las edades o sea de acuerdo a los sectores y actividad a la que se dedican pues pueden encontrar soluciones las mismas yo creo que michoacán tiene mucha potencialidad y que es necesario aprovechar toda esta capacidad que tenemos los michoacanos y toda esta ilusión que tenemos de que las cosas cambien y que podamos conducir a michoacán a otro destino donde todas y todos tengamos mejores oportunidades de vida ese es el reto que tenemos y claro que nosotros estamos con toda la intención de junto con el equipo encontrar este tipo de encuentro virtuoso que nos permita conducir a michoacán a ese derrotero bueno y este encuentro virtuoso michoacán tiene uno de los principales puertos comerciales de nuestro país el puerto de las arocarnas que bueno por sus condiciones naturales y de infraestructura y conectividad es de los principales puertos de conexión entre américa y asia porque como pudieras hacer una fusión de sacar esta bondad que tiene tu estado que repercute en la economía del estado tenemos que desarrollar más el puerto el puerto está desarrollado yo creo que en un 20% Adriana entonces hay un potencial importante pero acompañado de este desarrollo y que la gente llegue las inversiones lleguen a michoacán nacionales y extranjeras para desarrollar con toda su potencialidad el puerto necesitamos también avanzar en un programa de infraestructura carretera que permita una comunicación mejor los cuatro carriles de oroapan a las arocarnas se imponen la autopista de oroapan a zamora se impone para conectarla con la autopista del occidente y permita también el flujo de mercancías a guadalajara a esta parte del país aparte de lo que ya tiene por las vías del tren de kansas city que también es un problema que hay que resolver también en los mismos términos que te comentaba para que no se invadan malas vías y pueda haber viabilidad y tránsito adecuado de las mercancías entonces hay toda una visión de desarrollo también de agroindustrias en varias regiones del estado michoacán tiene varias regiones que tienen vocaciones diferentes y cada región ocupa de algo específico particular para detonar el desarrollo de esa región entonces hemos estado ya estudiando todos estos temas tenemos propuestas específicas que en su momento hay que hacer pero si necesitamos aprovechar todas las capacidades y la ubicación estratégica que tiene michoacán dentro de las que se encuentra el puerto para poder jugar un papel todavía más protagónico tanto en el país como en el estado y obviamente pues que todos estos beneficios también permeen en la sociedad de Lázaro Cárdenas y permeen en la sociedad michoacana como jugó un papel en su momento Panamá que gracias a su canal salió adelante en su parte económica y bueno ahora hoy por hoy juega un papel relevantísimo en la parte económica mundial así pudiéramos hablar de Michoacán generar un círculo virtuoso con las bondades que tiene Michoacán que también estamos hablando de la parte del campo candidato Michoacán es uno de los principales productores de sobre todo el aguacate que es un producto que se exporta en grandísimas cantidades a todo el mundo sí no nada más del aguacate tenemos el primer hogar en limón en guayaba en frutillas y tenemos todavía mucha capacidad para producir mucho más de esto obviamente ocupamos también una infraestructura hídrica que nos permita llevar agua a varias partes del estado sobre todo la región de Terracaliente que es un potencial todavía que está ahí adormilado que podemos todavía detonar de manera significativa te decía que Michoacán tiene una gran potencialidad pero todos estos desencuentros que hemos tenido por décadas han inhibido el desarrollo de Michoacán entonces ¿cuál es el reto? el reto es que esta ilusión que tienen los michoacanos de estar unidos porque ya desean estar unidos y encontrar la solución a los problemas pues nosotros podamos acompañarla fíjate que Michoacán tiene cuatro millones y medio de habitantes en el estado y cuatro millones en Estados Unidos estamos divididos los michoacanos y no por gusto sino por necesidad por necesidad o sea todos estos desencuentros han motivado a que pues no encuentren oportunidades los michoacanos en su estado y se vayan desintegrando familias y con todos los efectos sociales que estos tienen entonces necesitamos nosotros encontrar otro rumbo otro destino para Michoacán y los michoacanos y su gente y por eso es que estamos empeñados en hacer nuestro mayor esfuerzo en su momento para poder encontrar estas formas que nos permitan reencontrarnos entre nosotros y poder plantear el desarrollo de Michoacán de todas y de todos ese es el reto Adrián además bueno Raúl tú tienes una gran empatía con los jóvenes ya que tienes una formación de maestro has estado siempre involucrado en temas de la reforma educativa cuando fuiste senador conoces cuáles son las necesidades de los jóvenes y bueno estos jóvenes que hoy por hoy viven desesperanzados porque se tienen que ir dejar a sus familias irse a otro país a base de mucho sufrimiento y mucho sacrificio la idea es bueno generarles las oportunidades para que se queden en tu estado y sean detonadores en los diferentes segmentos y sectores que tiene que tiene tu estado ¿cuál es el mensaje que les darías tú a los jóvenes como precandidato? bueno yo soy educador y como educador obviamente me preocupa y estudio mucho la educación y sé el rol que juega la educación en el desarrollo de las sociedades de los pueblos entonces he platicado con prácticamente todas las instituciones de educación superior públicas y privadas y hemos visto el perfil de egreso tenemos excelentes perfiles de egreso en Michoacán que egresan de nuestras instituciones pero todos estos jóvenes o se van a Querétaro o se vienen aquí al Distrito Federal o se van a Guanajuato o se van del país a otros a poder desarrollar toda la capacidad que tienen no se quedan en Michoacán por esto que platicábamos al principio porque no hay espacios de desarrollo no hay oportunidades no hay oportunidades entonces necesitamos pues si todo esto hacemos es un círculo virtuoso completo que nos permite aprovechar el potencial que tenemos como jóvenes y claro nosotros que somos educadores y claros del papel que juega la educación ocupamos encontrar dónde puede utilizarse este talento que los jóvenes salen cuando regresan de las instituciones y podamos aprovecharlo también para impulsar Michoacán para impulsar México nuestras instituciones en varios momentos han alimentado prácticamente a todo el aparato de funcionarios de funcionarios del gobierno local y muchos acá en el país pero ahora están totalmente desalentados separados hechos a un lado el talento michoacano está desaprovechado y estamos hablando de la producción y estamos hablando del perfil de egreso de los jóvenes deja hablar de la cultura deja hablar del arte de los artesanos nuestros artesanos tienen magia en sus manos también es otro potencial la cultura la historia la arquitectura todo lo que nosotros tenemos en Michoacán su gastronomía pero sobre todo su gente Adriana que es excepcional y que bueno merecen vivir una vida digna y los jóvenes pues que puedan emprender dentro de su estado no que se tengan que migrar ya sea a Estados Unidos o a otros estados muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muy buenas propuestas mucho éxito para su campaña aquí le vamos a dar seguimiento muchas gracias por estar aquí se nos acabó el tiempo gracias por estar con nosotros no se pierdan próximo jueves 11.30 de la noche el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo buenas noches Gracias por ver el video.